El Festival de Cine Documental de Cádiz, Alcances, celebrado este 2020 entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre en formato virtual, para esquivar todas las restricciones y protocolos que impone la pandemia del coronavirus, conocía la noche del pasado sábado el palmarés de su 52 edición. Hasta 21 películas, elegidas entre las 395 presentadas a concurso, competían en la sección oficial. Y finalmente el largometraje Barzaj, un retrato fantasmagórico de quienes anhelan cruzar el estrecho para llegar a Europa, del palaciego Alejandro Salgado, se ha hecho con el principal galardón. La caracola Alcances, a la mejor película del festival, dotado con 1.500 euros y trofeo, Con una larga relación con Alcances, donde ha participado en otras ocasiones como cineasta y como tutor del concurso de cine urgente DocuExpress, Alejandro Salgado triunfa así en el Festival Gaditano. Según el acta del jurado, por poner todos los recursos del lenguaje audiovisual, con una fotografía oscura y un excelente diseño sonoro, en los que el paisaje se diluye hasta casi llegar a la abstracción, al servicio del drama que viven las personas que sueñan con migrar a Europa con la esperanza de una vida mejor. Asimismo, el jurado destacaba que esta obra documental consigue trascender las historias individuales de los protagonistas para conectar con una dimensión mítica, la del limbo o el purgatorio que es Barzaj, que nos hace partícipes de sus inquietudes y sus deseos, desde los estratos más profundos de la emoción. Más allá de la sección oficial, cabe decir que el premio Mirada Andaluza, dotado con 700 euros, destaca como mejor documental andaluz la cinta El que la lleva la entiende, de la también directora palaciega Rocío Martín, junto a José Luis García Cosio, el SELU. Este premio es otorgado por la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía, AEDABA, dentro de la sección homónima y fallado por un jurado de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, integrado por Bruto Pomeroy, Virginia Melgar, Javier Coronilla, Beldevil y Alicia Sufo.